Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el segundo episodio de Gears of War 4 para Xbox One y en español latino. Continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio. No me he movido ni un solo centímetro y desde aquí vamos a continuar. Recordemos que acabamos de terminar el prólogo y que ahora realmente es cuando empieza la aventura. Que por cierto, espero que os esté gustando tanto como a mí porque a mí me está encantando. Gracias por estar tras la pantalla viendo mis peripecias y ahora dejemos la cháchara y continuemos. Madre mía, que me explotan los oídos, madre mía, tenía el sonido máximo ahora mismo los cascos y casi me estallan los címpanos. Prosigamos. ¡El viento está destruyendo todo! Me marcan ahí un punto determinado, cuidadito. Espectacular la tormenta, eh chicos. Tormenta eléctrica, brutal. ¡Mierda! ¡Hay que pasar esa valla! ¡Sí, pero ¿cómo? ¡No hay puerta! ¡Entonces habrá que derribarla! ¿Y cómo se hace eso? Justo en la forma... Vamos a probar algo porque tenía un aspecto extraño esto, cuidadito. Tenía un aspecto extraño y no sé por qué suponía que se podía destruir. Como las cajas de madera famosas que había de largo de toda la saga. ¡Que no lo toquen! ¡Uh, qué guapo chaval! Vamos a cubrirnos... ¡Aquí estaremos bien! ¿Ah, sí? ¡Define bien! ¿No está inmediatamente el muerto? ¡Espectacular, eh! ¡Espectacular, chicos! Me emociona mucho compartir este juego con todos vosotros. Os lo digo en serio. Espero transmitiros lo que siento jugando, de verdad. ¡Ey, ¿de qué me perdí? ¿Todo en orden? ¿Kate y su gorra? Bien, bien. Oye, feo. Aquí quedas. ¡Ah! ¡Esa! 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 ¡Eh, fugitivos! Estos muros de la coalición les dan nostalgia. Vaya. ¿Seguimos con los fugitivos? Sabes que no te necesitamos. Reina nos encargó esto de él y a mí, no a ti. Lo siento, genio. ¿A dónde va ella? Voy yo. No necesito una niñera, tío. Pues llámame chaperon. ¿Qué tal si te llamo resacas? ¡Ay, pero qué gracioso eres! Tío, obviamente tienes resaca. De hecho, aún sigo ebrio. ¡Qué empático! Bueno, a ver qué se oculta atrás de las puertas. Estos asentamientos se construyen hacia afuera, lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo. Lo agarramos y nos largamos. Apuesto a que habrá montones de divis de seguridad. Hace seis meses que no hay redadas forasteras. Los podemos sorprender. No se puede sorprender a un robot sabiendo. Nosotros usábamos divis, no lo olvides. ¡Ah, sí! ¿Cómo en el asentamiento 2? ¡Eh! Eso no fue su culpa. ¡Ah! Tienes más problemas que tu obstinación. Prosigamos, pues. Qué bonito cielo, ¿eh? El centro de construcción. Solo hay que descubrir la forma de llegar. Bueno, el único camino es por abajo. ¡Vamos! Vamos, pues. ¡Uy! Hace dos semanas no había nada aquí. ¿Y ya están construyendo el anillo exterior? No les preocupan los ataques. Eso debe haber acelerado las cosas. A ver quién tiene un arma que me guste. Tú, por ejemplo, Hammerbus. Claro. Gracias, muy amable. Por tu colaboración. Bueno, pues nada. Sigamos. Supongo que es por aquí, ¿no? No hay otro camino posible. Me sigue. Me sigue apareciendo espectacular gráficamente el juego. El serio. Es una auténtica pasada. Este juego en un PC a 4K. No me quiero ni imaginar cómo debe de verse en una buena tele de estas espectacular. De 60 pulgadas. Porque realmente el 4K. El 4K casi es una tele. Si no es una tele muy grande, no lo vais a notar. Ya os lo aviso. Qué guapo, ¿eh? El efecto de luz, chicos. A ver, vamos a probar. ¡Sí, señor! Está dominado esto. Está todo muy calmado, ¿no? Dicen que la calma precede la tormenta. Aunque la tormenta acaba de pasar. Es una forma de hablar, ya me entendéis. Pero estoy seguro que esto... De un momento a otro... Va a dejar de estar tan tranquilo. Ya veréis. Esto parece la rebelión de las máquinas. Vamos a ver si consigo abrir la puerta. ¡Ojo! Me explicaría por qué estás trabajando tan rápido. ¡Qué bueno que era constructor y no observador! Oscar, estaremos bien. Creo que sé cómo evitar a los observadores. ¡Cómo mola, ¿no? Parecen los de Titanfall. Y también parecen un poquito los de Alien. Son constructores. Como os lo han dicho al principio, van construyendo la ciudad desde el centro hacia el exterior. Con lo cual la ciudad se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Y bueno, pues así va creciendo esta especie de ciudad o asentamiento. Ojo, que tenemos algo por aquí. Parece un coleccionable. El primero, chicos. A ver si me dejan verlo. Ahí está. Interesante. Bueno, esto la verdad es que tampoco me estoy esmerando mucho en encontrar los coleccionables. Porque tengo pensado pasarme la campaña un montón de veces. Una de ellas en latino. Perdón, en latino en locura. Luego, cuando la campaña salga en castellano, a finales de mes también. Me lo voy a rejugar en castellano otra vez para ver el doblaje. ¿Qué tal está? Y bueno, ya tendré tiempo de buscar los coleccionables. Esto parece la peli de Yo Soy, de Yo Robot, de Will Smith. Veamos cómo se encarga, pero seguro que usa la puerta. ¿Qué os decía? Ops, no fue él. ¿Cada de ciudadanos? ¿En serio? ¿Qué? Ciudadano implica lealtad a una autoridad centralizada. Me considero parte de un colectivo anarquista. Ciudadano, tu acto violento se tomará en cuenta. Ok. Tuve los problemas. ¡Cese y desista de inmediato! No lo creo. ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Oh, cómo ha reventado! Increíble, revientan súper fáciles. ¡Qué diferencia! ¿Vale? Y queda otro por ahí, rezagado por el fondo. ¿Lo veis? A ver si le veis la cabecita. Le veis la cabecita, pero creo que no fue suficiente. Iniciando ataque. Detener objetivos con fuerza. ¡Vale! Genial. Se acabó la rabia. Muerto el perro. Y así sabrán que estamos aquí, cerebrito. ¿Y ahora qué es? Ahora tenemos un plan. Abrimos paso hasta el fabricante. ¿Quién será el fabricante? ¿Quién será el hombre tras la cortina? Vamos a descubrirlo. Un momento. ¿Esto tenía pinta de coleccionable? No. No tiene pinta de coleccionable. Dios mío, ahora me voy a obsesionar con los coleccionables. No tendría que haber cogido ninguno. ¡Cache será más salada! Vamos a seguir, que si no, vamos mal. Y tranquilos, que estoy seguro que los Locus volverán. En próximos episodios van a volver seguro, ¿vale? ¡Vado! ¡Ah! ¡Vale! ¡Detengo! ¡Vale, vale! ¿Esto es nuevo, no? Vale, botón I y... ¡Esto es nuevo, tío! ¡Cómo mola! ¿Esto se puede hacer en la campaña? Puede ser una pasada, ¿eh? Ya os lo digo yo. Bueno, vamos mejorando un poquito la puntería, chicos. Es cierto que a menos distancia y en estas partes que hay más luz, más iluminación, se ve muchísimo mejor. Porque en la parte principal que jugamos ayer, en la zona aquella oscura y tal, pues, hombre, obviamente, costaba un poquito más identificar a los Locus. Tener precisión. Pero ahora, en esta zona con más luz, es mucho más fácil. Así que mi puntería mejora un poquito. Aunque tampoco es nada del otro mundo, por supuesto. Pero bueno. Menos da una piedra. Vamos a alejarnos un poco, que como nos dé una torta, vamos, nos deja como un sello. ¿Y eso qué es? Madre mía, madre, madre. ¿Puedo pegarles una...? A ver, un momento, chicos. ¡Sí! No sé por qué. Parecen los roedores estos pequeñitos que habían en antiguas entregas. Y me daba a mí... Que íbamos a poder golpearlos. Vale. Son muy, muy, muy frágiles. Muy débiles, chicos. Vale, vale, vale. Cuidadito. Que por decir que son débiles y frágiles, casi me pillan... Desprevenido. Vale, queda otro por ahí. Atención, patadita. Ahora supongo que habrá algún tipo de logro o algo por pegarles patadas, ¿sabéis? Por repelerlos. Bueno, realmente no sé hacia dónde tengo que avanzar ahora mismo. Oigan, fugitivos. ¿Qué se siente estar del otro lado de estos robots? Extra. Mira, si hubiera estado atento... Atención, atención, atención. Uy, qué pena, chicos. Si hubiera estado atento, me los podría haber cargado antes de que salieran. Hay que estar muy atentos a esto. Porque seguramente también habrá algún tipo de logro por cargarte un convoy de estos enteros antes de que salgan del convoy o del vagón este o de la vagoneta, como se llame, de transporte, vamos. Perfecto. Tiene un arma... Una puerta de seguridad cerrada. A ver, esperen. Déjenme pensar. Tienen un arma especial estos, pero es que tiene... Ya cogeremos después, ¿vale? ¿Seguros que no son espías de la CGO? Tío, por favor. ¿Crees que la coalición intentó la llamada? ¿Dices que no lo hicieron? Pues incluso si son espías, al menos no tuvimos que enseñarles a pelear. ¿Qué pasa con ustedes, forasteros? La mayoría de la gente de Reina no podría luchar ni para salir de la cama. No quieres que el tío te enseñe. Él me enseñó a luchar. Tiene suerte de que todavía le hable. Oye, fui muy comprensivo. Es una forma de describirlo. No una precisa, pero es una forma. Qué chula la fuente. Bueno, vamos a dejar de mirar las fuentes. Que siempre me quedo un bobado con los gráficos, chicos. Y vamos a continuar. Se supone que tenemos que llegar al centro. La torre central, ¿veis? Vale, y no me quedan granadas, amigo mío. Bueno, iba a decir que son bastante débiles estos, pero no sé si es que se han fortalecido o es que mi puntería ha empeorado desde los primeros minutos del vídeo. Sinceramente. Vale. Fuera de combate. Son débiles, son débiles. Pero estos yo creo que son los enemigos caca de esta zona. Tienen que venir los más fuertes todavía. Vale, creo que vienen más refuertos por aquí. Estoy pensando que me podría cubrir por aquí. He pillado granadas antes, no he pillado granadas. Vale, vale, vale. Cuidadito. Vale. He hecho mal en acercarme tanto. No, 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 no. Cuidado. ¡Buf! ¡Me electrocuto! Vale, tranquila, por favor. Quédate ahí, que ahí estás bien. Ahí es perfecto para darte en la cabecita. ¿Veis que os he dicho? No me gusta nada este arma, chicos, en serio. O sea, no me gusta nada. Me gusta, pero yo quiero mi lancer. Quiero mi querido lancer. Y no sé por qué cuesta la vida tener un lancer en este juego. Supongo que más adelante podré elegirlos, obviamente. Están disparando desde el lado. Venga, voy a avanzar un poco. Sin miedo. Y, por cierto, os he dicho antes que quería probar este nuevo arma. Vale, 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 vale. Ahí está el centro de construcción. Estamos cerca. Es que hay uno aquí dentro. Hay uno aquí dentro. Hay uno aquí dentro. Que es el que me está fastidiando, creo yo. ¿No? Sí, sí, ahí está. Pero ¿por qué? Bueno, bueno, bueno. Pues es que armaba bien, pero las balas vuelan a la velocidad de la luz. Vamos. Hay que ir soltando un poquito el gatillo. Porque si no, vuelan literalmente la munición. En serio. Pero, obviamente, por aquí vamos a encontrar más munición. ¿Dónde está la que he soltado este? No la veo ahora. Para, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sé que me están disparando, sé que me están disparando, sé que me están disparando. Vamos a cubierto. Vale. Vale. Vamos. Golpe de gracia. Golpe de gracia. Voy a subir arriba a darle el golpe de gracia porque si no esto se va a hacer eterno. Ahí está. Rastreadores. No me gustan los rastreadores. No. No podía golpearlos. Estaba recargando, chicos. ¿Se ha quedado uno por aquí antes o me lo ha parecido a mí? Ahí estamos, ahí estamos. Estoy un poquito lejos para usar la escopeta. ¿Qué tal si usamos un poquito la pistola? Para que la veáis. Porque la pistola todavía no la he usado. Y también es un arma que va muy bien. Por cierto. Vamos a recargar. Tiene wasa que me sale la recarga activa justo cuando no estoy disparando, ¿vale? Lo de la recarga activa es básicamente que cuando la haces, las balas y disparas rápido, una vez están cargadas de forma activa, obviamente hacen un daño extra. Sobre todo los que hayáis jugado al Gears anteriormente ya lo sabréis, pero obviamente no todo el mundo conocerá la saga. O habrá jugado a ella. Qué bueno es tener unos cascos 7.1. He escuchado cómo venía por el lado izquierdo, perdón. Otra más. Sí señor, tres puntos, colega. Vamos a ponerse rezagado. Yo creo que este arma es de media distancia. Porque a esta distancia parece que no le estoy haciendo demasiado daño. Pero para eso tengo una bonita pistola, ¿vale? A buenas horas. Se acabó la wasa. El centro de construcción está al otro lado de ese muro. A no ser que baje milagrosamente. Bueno, podemos seguir. Un momentito. No lo entiendo. Las redadas cesaron. Por orden de mi madre. Esto es mucha seguridad. ¿Qué? No te diviertes. Bien, veamos por aquí a ver si encontramos. Vamos por el ala de maternidad. Vale, decía, yo digo, por la parte principal no funciona. Es solo el tema de los bebés. ¿Tienes algún problema con los bebés? No, tengo un problema con que me digan que tengo que tener uno. Ah, sí. Qué pena. Yo ya me había hecho ilusiones. Bueno, pues nada. Tendré que aprender a vivir con ellos. Sí, pero bueno, para ser justos hay que repoblar uno. ¿En serio? ¿Dónde firmo? Qué bueno. Un momentito. No, por aquí no hay nada de interés. Es gracioso porque está todo tan perfecto, todo tan ordenadito, tan limpito. Escuchemos. El centro de construcción. Si ellos siguen el reglamento, porque siempre lo hacen. Bien. El fabricante está dentro. Y entraremos por ese exceso de mantenimiento. Parece fácil. ¿Qué esperamos? En cubadoras. Pusinitas. Otro coleccionable. Estoy imparable ahí con los coleccionables, ¿eh? Aún así seguro que me he dejado un montón. Folletas sobre terapia genética de la CGO. Bueno. Vamos a guardarlo. Nos lo llevamos. Podemos volver a verlo en cualquier momento desde el menú de... Desde el menú de opciones. Diarios de guerra creo que era. Sí, es igual en este juego que en los anteriores. Qué raro. Lo ha abierto con... Con delicadeza. Normalmente es más bruto que un arao este hombre. Oh, míralo qué chulo. Normalmente le pega la patada ahí, ala. ¡Un observador! ¡Oh! ¡Esto no ha terminado! Yo supongo que no se le podía dar, ¿no? A lo mejor. No lo sé. A ver. Mucha musiquita, mucha tal, pero... No veo acción. Quizás a la que nos movamos un poquito. Obviamente. Ahí está. Mirar todo lo que viene por ahí. ¡Dale la patadita! ¡Vamos! ¡Uy, qué gustito! Antes de que nos demos cuenta, los vamos a tener todos encima, ¿eh? Yo sigo pegando patadas, que me divierto mucho. Patada, 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 patada. Y... Vamos a repartirnos. Vale. Parece que los rastreadores... Madre mía. Que no los había visto. Muerto. Iba a decir, parece que los rastreadores ya se han acabado. No. Siguen todavía. Siguen, chicos. Siguen. La inteligencia artificial de este juego está muy bien. ¿Habéis visto cómo se reparten, cómo franquean las zonas, cómo se dividen por el escenario para intentar pillarte? Y eso que estoy jugando en dificultad normal, os lo recuerdo. Realmente el juego está hecho para jugar en dificultad elevada. Sobre todo si personas como yo, que tenemos experiencia de otras entregas de la saga. Pero en este caso, yo prefiero jugar en normal, básicamente porque no es fácil jugar y comentar y todo al mismo tiempo. Por lo tanto, pues en mi tiempo libre me lo pasaré en locura, por supuesto, con amigos. Puede que os traiga, de hecho, puede que si juego en locura, puede que os traiga algún vídeo para que veáis un poquito cómo es. Porque la locura es una auténtica locura. Me he pasado los tres primeros juegos, me los he pasado en locura. El único que no me he pasado en locura es el Yes of War Judgment ese. Qué bueno, quizás algún día me lo paso en locura, pero realmente para mí es el juego más flojo de la saga. Por cierto, el Ultimate tampoco me lo he pasado, que es el remake, la remasterización del primero. ¿Está ya? Vale, perfecto. Pues venga, chicos. Vamos a continuar. Madre mía, menudo estropicio. Aquí, si hubiera algún chatarro entre nosotros, se haría de oro. Bueno, tenemos que dirigirnos hacia el siguiente lugar. Que está por aquí. ¡Ojo! Oigan, creo que hay un desfile de divis viniendo hacia acá. Bueno. ¡Lastreador destruido! Vale, vale, perfecto, perfecto. En vez de esperar a que vengan, mejor le disparamos unas poquitas balas. En este caso le he disparado bastantes. ¡Vamos! Ahí estamos. Y una vez muertos los lastreadores estos, si se llaman así, pues venga, nos ocupamos de los tipis estos o como se llamen, de los otros. Bien, los podemos llamar vulgarmente robots. O chatarras, porque la verdad es que son bastante... Seguro que cuesta mucho construirlos y luego a la hora de destruirlos no cuesta tanto. Lo he desbloqueado. Atención. Zen y arte de la recarga. Esto es por conseguir 25 recargas activas. Perfecto. De hecho, las recargas activas llega un momento a la que le pillas el truquito que casi casi lo haces... Intuitivamente. No te fijas. No te fijas y las vas haciendo. ¿Lo ves? Bueno, vamos a hacer inteligentes. Creo que de momento, si no me equivoco, no muerto ni una vez. Me han tumbado creo que dos en el primer episodio. Y porque la verdad es porque tuvieron la culpa mis compañeros que no me cubrían muy bien. Excelente. Vale. No menos. La verdad es que me la juego mucho porque la idea de este juego es ponerse siempre a cubierto. Y yo... Más que nada, para hacer que el espectáculo no decaiga, pues tiendo a moverme mucho... Y claro, pues ¿qué pasa? Pues que el que se la juega a veces sale mal parado. Vale, nos falta el último. Vamos a... A ver si puedo empujarlo. No, no, no. No nos aclaramos. No nos aclaramos. Es historia. Ahí está, chicos, ya está. Ese es el último. Buen trabajo, cachorros. Ahora secuestremos a ese maldito fabricante. Muy bien, chicos. Pues venga, vamos allá que ya va siendo hora que entremos. De que entremos, perdón. ¿Qué cosas? La coalición anuló nuestros códigos. No me digas. Somos enemigos del Estado. Por favor. ¿Qué no te enseñaron a hackear cerraduras? Ya quítate. Muévete. Sí, señora. Eso lo llamo yo hackear. A la vieja usanza. Ok. Vayan por él. Fabricante. Aquí vigilamos. Yo también voy. No, claro que no. Aquí el va seguro. Se está cerrando, cachorro. ¿Qué? Carajo. Una chica rebelde. Sí, el fabricante debe estar en una de las plataformas. Técnicamente es un fabricante. Entrar y salir. Veremos si es tan fácil como suena. A mí me da que no. Ya veréis cómo vamos a tener más de un problema para hacerlo. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Vamos allá. Bienvenidos al control de carros. Llamemos al ascensor para comenzar. Uy. Qué guapo, qué moderno todo. Es increíble, ¿eh? Y luego viven en chozas ahí en mitad de la montaña. Pero bueno. Vamos a ver. Bueno, ¿qué? Vamos a ver. Estuve aquí esperando que lo hagáis vosotros. Y aquí lo tengo que hacer yo todo, macho. ¿Lo queréis cobrar? Exactamente así de grandes. Con la misma forma y diseño. Bajamos a las plataformas de almacenamiento. Del, llévanos. Kate, conmigo. De hecho. Esto... Vale. Pues venga. Desfilando. Marchando. Oye, ¿hay algún problema? No, no. Estaba aprendiendo a usar esto. Ah, ya vi cómo. Marchando, pues. Ah, para abajo. Yo pensaba que íbamos para arriba, pero bueno. Ey, ¿qué está pasando allá arriba? ¿Perdemos energía? En eso estoy. Madre mía, ¿dónde nos hemos ido a meter, chicos? Esto está repleto, repleto de repleto de enemigos. Vamos a no quedarnos parados, ¿sí? Sí, eso intento. Pero estos controles son un dolor de huevos. Uh-oh. ¿Ahora qué? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Dale, ¿qué carajos estás haciendo? Lo siento. El sistema me bloqueó. Cortaré la energía para poder entrar. ¿Puedes controlar el montacargas o no? Sí. Más o menos. ¿Qué crees que os diga? Pero a mí el doblaje me parece excelente. Sinceramente, no me importa lo más mínimo jugarlo en latino. Obviamente, preferiría jugarlo en castellano. Pero bueno, si no está disponible el castellano y está en latino, yo lo juego en latino sin ningún problema. De hecho, no es la primera vez que juego un juego en latino. En el canal ya he subido varios juegos. En mi tiempo libre, aparte, también he jugado a varios, que no he subido al canal y también he visto pelis y series, ¿sabéis? Así que, un momentito, porque, claro. Yo iba a dar toda la vuelta. Y, ¿para qué voy a dar la vuelta? Si puedo ir por aquí, como voy a ir por mi casa. No, obviamente, no hubiera podido dar la vuelta aunque hubiera querido. Bueno, de hecho, chicos, que a mí no me importa. Es decir, yo me voy a jugar en latino. Hay youtubers españoles que no, no, no. O sea, de España que no, no. Ellos no juegan en latino nada ni que lo maten, vamos. Sin embargo, a mí, para que veáis, no me supone ningún problema. A ver cómo se coge esto. Venga, yo voy primero. Adelante. Qué rápido, vamos, madre mía. Y esto tiene pinta de ser pesado. Están fuertes estos hombres, ¿eh? Estos hombres, estos soldados. Estos hombres y mujeres valientes. Está bien, cargado. De él, vamos a mover esta cosa. Ahí tienes. Pues vale, ¿esto qué es? Se supone que es. No entiendo. Oh. Tengo de volver a casa y volver a tener luz. Aunque, leer a la luz de las velas no estaba mal. Es lo más difícil de hacer. Mil doscientos cincuenta. Bueno, no. Hmm. Se supone que ganamos. Lo que os comentaba. ¡Carajo! ¡El sistema me volvió a sacar! Vuelve a entrar, como sea. ¡Vienen rastreadores! Pues qué bien. Lo que os comentaba es que se supone que ganamos experiencia. Según vamos eliminando enemigos. Y esta experiencia nos sirve como moneda de cambio en estas máquinas, según he leído. Aunque no estoy muy seguro. Y bueno, vamos a esperar a que vengan por ahí. Bueno, podremos tocar el botón. Va a ser tarde, va a ser tarde. Y... ¡Uh! Qué justo, chaval. Esto no lo hace ni en la televisión. Y lo dicho. Que con la experiencia esta que ganamos eliminando enemigos, pues podremos comprar y mejorar armas. Y también en determinados momentos, como por ejemplo en el modo horda y este tipo de cositas, pues también podremos comprar coberturas, armamento y cositas que harán que podamos resistir más contra los enemigos. ¡Vienen más! Yo sé que me voy a quedar sin munición de un momento a otro. ¡Ce! ¡Informa! Vámonos, vámonos Dale caña Son demasiados, es que no puedo con todos Voy a morir, electrocutado Menos mal, menos mal, menos mal Qué tensión, chicos, qué tensión, Dios mío Es muy difícil comentar y jugar al mismo tiempo Y no entrar en la repetición, ¿vale? Oh, una granada gratis, gracias Otra granada gratis, que las sueltan los... Los rastreadores estos, supongo Bueno, estamos bastante cerca Pero chicos, vamos a ir pausando Aprovechando este momento de tranquilidad momentáneo Y vamos a ir dejando aquí este segundo episodio Que como siempre espero os haya gustado Si así ha sido, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo puntuando Me gusta, añadir los favoritos Compartirlo con amigos Y dejar vuestro comentario Que siempre ayuda un montón Preguntas, dudas, sugerencias Como siempre os invito a que comentéis Y poco más Gracias como siempre por verme Y aguantarme Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio No os lo perdáis Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!